La pregunta 1 me está pidiendo calcular el área de la región triangular BMD, de la región sombreada, ¿no? Si ABCD es un cuadrado. Entonces, bueno, todos conocemos si es un cuadrado, este lado mide 8, este lado BC también mide 8, este lado mide 8 y abajo también mide 8, ¿no? Entonces ponemos, entonces este lado AD también valdrá 8 unidades. El lado BA también mide 8, pero M es punto medio, ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo, esto me dice que estas dos longitudes son iguales. Si todo vale 8, entonces él mide 4 y él mide 4 unidades, ¿no? Ahora, como me está pidiendo, tú sabes que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, tú tienes que fijarte quién es mi base. Si yo digo que esta sea la base, entonces la altura estaría aquí. Se me hace difícil calcular. Si yo digo que esta es mi base, tendría que prolongar y por aquí trazar mi altura. Pero si yo digo que esto es mi base, entonces ahí está la altura, mire, mire. La altura está sobre la prolongación, es un triángulo octusángulo, ¿no? Entonces, la altura vendría a ser esta prolongación, sobre esta prolongación, sobre esta, ¿no? Esa sería la prolongación de este lado, entonces él vendría a ser mi base. Mi base sería BM. Entonces, el área del triángulo, ¿qué triángulo? BMD, ¿a qué será igual? Siempre es base por altura y todo sobre 2. Entonces, la base, ¿cuándo sería la base? La base hemos dicho que vendría a ser aquí, ¿no? BM, vale 4, por la altura. La altura está sobre la prolongación, esta vendría a ser la altura 8, ¿no? Por 8, sobre 2. Entonces, por lo tanto, diré, por lo tanto, el área del triángulo BMD sería igual a cuánto? 16, ¿no? 16 unidades cuadras. Esa vendría a ser mi respuesta, muchachos. La pregunta número 3 me está pidiendo calcular el área de una región triangular, cuyos lados dicen 13, 14 y 15. Bueno, aquí tenemos que aplicar un teorema, ¿no? Entonces, vamos a graficar el triángulo y me está pidiendo calcular el área de este triángulo. Me está diciendo que uno de sus lados mide 13, uno de sus lados mide 14 unidades y el otro lado 15 unidades. Entonces, aquí vamos a hacer uso de una fórmula, ¿no? De la fórmula para ello tenemos que calcular el perímetro, ¿no? Vamos a usar el semiperímetro. Entonces, vamos a decir que el semiperímetro 2P, ¿cuánto vale 2P? 2P es la suma de los lados, ¿no? Sería 13 más 14 más 15, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale P? P vendría a ser la mitad, ¿no? La mitad de todo esto. Entonces, aquí digo que 2P va a ser igual a 13 más 14, 27. 27 más 15, 42. 42. Por lo tanto, ¿cuánto vale P? P vendría a ser 21, ¿no? Entonces, ahora sí aplico mi fórmula. El área, el área del triángulo va a ser igual a qué? Raíz cuadrada de quién? Del perímetro, del semiperímetro, 21. Multiplicado con quién? Por el semiperímetro, menos uno de los lados, menos 13. Multiplicado por quién? Por el semiperímetro, menos el otro lado, que viene a ser 14. Y por último, por el semiperímetro, menos el último lado, que viene a ser 15, ¿no? Entonces, eso es una fórmula, ¿no? Eso es, en todo caso, tenga los tres lados de mi triángulo. Entonces, el área del triángulo, ¿cuánto va a ser, muchachos? El área del triángulo va a ser igual. El área del triángulo, ¿cuánto va a ser? Raíz cuadrada de 21 por... 21 menos 13, ¿cuánto es? 8. 21 menos 14, 7. Por 21 menos 15, 6, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería, entonces, ese... ¿Cuánto sería esa respuesta, chicos? Entonces, el área del triángulo sería, ¿cuánto sale? Esto multiplica, sí, y saca raíz cuadrada, ¿no? Esto es 7 por 3, 4 por 2, 3 por 2, entonces sería 84. Eso sería el... Vale, entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Propiedad nada más.